Una noche de amor que se esperara Una noche de amor que se ha creado Una noche de amor que se esperara Una noche de amor que se ha creado 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 con tus ojos pagamos la vida por nuestra mano la vida cantada y esta canción y una noche de amor desesperada 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 y una noche de amor y una noche de amor desesperada y una noche de amor y una noche de amor y una noche de amor